Vaya viaje más aburrido. Ni siquiera encontramos a ningún objetivo que me decida la pena. Podemos poner de objetivo a Akechi. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hoy me van a obligar a dormir, seguro. Ese bastardo de Akechi, pensando que... Pensar en lo que dijo, me vuelve a cabrear otra vez. Claramente he intentado desacreditar todo lo que estamos haciendo. Y además va y lo dice en la televisión también. No seas... Tan agrio, no seas tan amargo. Hay, sin duda, gente que hemos salvado. Aquella gente... Aquella gente no podría haber sido salvada si no fuera por las heroicidades de los ladrones fantasma. Yo soy la prohibiente de ello. ¡Ah, qué cosa más bonita! ¿Qué decir? Madre mía, qué bien habla. Aún así... Lo que dijo Akechi realmente estaba equivocado. Siento que... Tenía algo de sentido. Ey, ¿por qué sacas ese tema ahora? Porque lo has sacado tú para empezar. Quiero decir, ¿realmente está bien hacer esto a la gente solo porque sean criminales? Tal vez... ¿No parece un poco egoísta? Madre mía, de verdad. Ayudando a la gente sin pedir permiso. Somos ladrones fantasma, Anne. Dudo que todo el mundo nos perdonara por lo que le hicimos a Madarame. Aún así, he decidido que era un acto necesario. Aún así decidí que era un acto necesario. Camosilla también. No vamos a... No íbamos a hacer... Una mierda... Con Camosilla también. No le íbamos a hacer una mierda a través de métodos normales. No íbamos a haber podido hacerle nada, vamos. Eso es cierto, pero... ¿Qué es lo que crees, anime? ¿Estamos siendo egoístas? No lo puedo negar. Sobre todo darme todo vuestro dinero para comprar armas. Por lo que sabéis, estoy comprando ese equipo. Estamos ayudando a la gente. Akechi me pone de los nervios. Me vuelve loco. Es el pelo, probablemente. No lo puedo negar. Estamos ayudando a la gente. O Akechi me pone nerviosico. No sé qué decirle. Con esa mirada que me echa. Por otra parte, los refrescos están comprados. ¿Verdad? Pero a lo mejor... Tengo equipación nueva. Por cierto, que cogí en Tartarus Mementos. Malditos hippies. Dos, tres, dos... Creo que dos. Estamos a animepolleces y eso. Supongo que no puedo pensar en ello realmente de ninguna otra forma. Ah, no. Supongo que no puedo pensar en ninguna otra forma de ayudar a la gente. Creo que... Nuestra mejor opción... Es... Centrarnos en nuestra forma de justicia. Y no aquella de la ley. No debería ser eso suficiente. Y... Y con la regla de la decisión anime que utilizamos, dudo que nos desviamos del camino. Salvo que no la utilizamos, mi opinión sigue sin contar todavía. Y somos el prota. Sí, tienes razón. Siento sacar el tema. Ay, no te preocupes, no... Estaba pensando en irme de los ladrones fantasmas ni nada. Si te fueras, tendríamos que matarte, que lo sepas. O a lo mejor, por lo menos, cortarte la lengua para que no confieses. Espérate, Akechi. Algún día... Vamos a... Vas a ver realmente quién tiene razón. Ok, dejemos de hablar de esto por ahora. Ay, sí. Ese detective Akechi parece que tiene mucha influencia en los medios de comunicación. Ya no los hacen como antes, efectivamente. Sería peligroso acercarse demasiado a él. Tenemos un enlace social con él, no hay más remedio. Pero puede que sea útil en algunas situaciones. Dios, estoy furioso. Mi sigma. Que ya tenemos un día regular, no nos lo estropez más. Viste lo que dijo Akechi, ¿verdad? Si me lo dijo a mí. ¿Cómo se... ¿Cómo se atreve a declarar a los ladrones fantasmas como criminales? Como administrador de... El fansite este, no puedo quedarme callado al respecto sobre esto. Voy a mostrarle a Akechi... ¿Cómo se siente realmente la gente online? ¿Cómo se siente la gente? Sí, en el foro y esas cosas. Cambiaré la votación, la pregunta de la votación, mañana por la mañana. La justicia está con el ladrón de fantasma. Sigue haciendo... Lo que hace es mejor. ¿Por qué se está enfadando él de todo el mundo? Nah, déjalo, es mi sigma. De todas formas. Se refiere a la encuesta del sitio fantasma este del fansite. Es que suena mal. ¿Verdad? Supongo que deberíamos esperar a ver qué pone. Sí, a saber qué pone. Sojiru, ¿no quieres quedar hoy? Sí, oye, ¿podemos hacer algo hoy realmente? Hoy es un día de los que me van a obligar a dormir. ¿No llevas ese gato por ahí en tu bolsa? Me sorprende que no se te cansen los hombros. Pues fíjate que sí. Oye, gato, ¿me vas a dejar salir? Ah, menos mal que sí, gracias a Dios. La planta estaba bien, ayer estaba bien. Salvo que hoy sea justo el día en el que va a querer nutrientes. Pero vamos, sería mucha casualidad. Pues, ¿qué opciones tenemos? Pensaba que no me iban a dejar hacer nada hoy, pero sí. Kawakami. O sea, la profesora. Mishima. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sube de nivel. Y ningún otro sitio para ir, ¿verdad? Por ahora no voy a tener más sitios. Kawakami. Oh, Mishima que sube de nivel. Kawakami es la profesora barra sirvienta. Pero vamos, que servir, servir no sirve mucho. Kawakami o Mishima. Es hora de una edición especial de descubrimientos. Las del nivel de ciudad. Bla, bla, bla. En estos... Mishima, Mishima. Mishima sube de nivel. Eso es verdad. Pero es Mishima, por otra parte. Os compartimos con vosotros los objetos de edición limitada que son... super populares. Hoy vamos a hablar de Suzin Soba, que no tengo la más mínima de qué demonios. Soba es un tipo de comida, creo, ¿no? La comida que te ayudará a soportar el calor veraniego. Pues, ¿dónde se compra eso? Solo está a la venta en tiendas... De... Por los alrededores en tiendas de Tokio, vamos. En comercios. Y se espera que se venda rápido. Incluso... Hace que se avergüence alguna... De las... Comidas de la especialidad desde comida china. Es sorprendente que lo puedas comprar en los comercios. Sí, vale, que sí. Que al supermercado. Kawakami. Dice la gente que me sobra el dinero, así que... Ah, no, espera, no. Misima. Misima, al final. Perdón. Nada. Misima. Es que lo tengo bloqueado en la mente. Misima. ¿Qué vas a poner en el foro? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Que la vas a liar ya. Madre mía. Que no se te puede dejar solo. De verdad que... Anda, que es que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Los ladrones fantasma por fin han... Hecho su debut. Sí. Es el segundo caso. Pero sí. La información ha empezado a entrar en el sitio fantasma... A casco porro. Voy a estar ocupadísimo. Así que hiciste la petición que te pedí. Gracias. ¿Cuál? ¿La de la falsa chie que abusaba de ti? Ey, se me ha ocurrido otra idea que puede ayudarte como tu representante estratégico de imagen. Es una gran oportunidad para ti, por supuesto. Estás libre hoy. Qué remedio. Me parece que mi vínculo con Misima va a aumentar y quedar y eso sí. Fandom otra vez, efectivamente. No tuvimos suficiente la última. Vamos a ir... A un buffet caro. En Sibuya. No fui ya. Ah, fui con... ¿Sabes con quién fui? Fui con Anne. Madre mía, me van a prohibir la entrada si voy ahí todos los días. O eso, me van a poner una plaga conmemorativa en la pared. Pero pagas tú. No te preocupes por el precio. Venga, sígueme, coño. A lo mejor va a pagar él. Gracias. Pero ya tengo la fuente de chocolate. Me lo hubieran dado, yo creo. La fuente de chocolate si hubiera venido primero con Misima y no con Anne. Que yo sepa, es básicamente con el primero que vienes. Creo. Ah, hoy invito yo. Los ladrones fantasma. El estilo de los ladrones fantasma es este tipo de cosas lujosas, ¿verdad? Por eso es por lo que estamos aquí. Lo que tú digas. Oh, y solo seremos nosotros los dos. Así que no te preocupes por ir a por todas. Por hincharte, vamos, como un cerdo. ¿Qué quieres comer? Te invitas tú, ¿no? Todo lo que sea. Fsteak. Algunos... Vegetales orgánicos. Verdurica. Cosa verde. Me encantan los postres. Fsteak. Hierba. O postres. Bistek. Fsteak. Ah, ¿verdad que sí? La carne es perfecta para tipos duros como nosotros. Sigue soñando. Por cierto, este sitio es un buffet de todo lo que puedas comer. Ya lo sé, en la historia lo vimos y eso. Así que asegúrenos de que le sacamos provecho a la pasta. A ver si pueden perder dinero los del local. De todas formas, he puesto... En el fansite que tengo conexiones con vosotros. El fandom realmente se la ha tragado. No sabes si realmente somos los drones fantasma, aunque básicamente lo hemos admitido en varias ocasiones. Buen trabajo protagonista. Y cállate, Mishima. No te preocupes. No dije nada que pudiera... Señalar a mi auténtica identidad. Conociéndote seguro que tienes el avatar tujeta o algo, mamarracho. Mishima es guay 1, 2, 3, de mote. Eh... Acabé hablando de lo caro que es dirigir nuestra pequeña organización. Sin embargo, y las donaciones que recibí después de eso fueron bastante generosas, para decir... Para ser sinceros. Pero supongo que nuestros queridos sponsors solo querían mostrar algo de apoyo. No está mal para manejo estratégico, ¿verdad? Sí, organización estratégica y eso. ¡Eres increíble! Eso suena un poco a estafa. ¡Para de una puñetera vez! No sé de qué. Pero de hablar también. ¡Cállate, Mishima! Eres increíble. Suena como una estafa o deja de hacer estas cosas, por amor de Dios. ¿Qué me estás contando? Con la... Con la estafa a casco porro. Esto cuesta mucho dinero. ¡Vámonos al buffet! Que cuesta 8.000 por persona. No sabes. ¿Qué te crees que el dinero... Mira, vamos a hacer una cosa. Tengo una idea mejor. Tú sigues con tu esta, pero en lugar de ir al buffet, el dinero me lo das. El dinero me haces así. Para mí. Y yo me lo guardo. Y compro armas y equipo para la gente. Definitivamente no me lo voy a gastar en el buffet. Pero me lo das a mí. Tú me lo das a mí. Tú lo haces así. Y con la mano así. Y me lo das. Uy, va. Y me lo quedo yo. ¿Sabes? Y a ti que te den. Pero sigue estafando, pero el dinero me lo das. ¿Qué te parece como plan? ¿Por qué no es una opción? Cuarta opción. Dame los cuartos. Arriba las manos. Todo lo que lleves para mí. Con el dinero no se juega. O sea, todo con el que podría ser mío. Pero no lo está haciendo. Y vamos a un buffet en su lugar. No sé si han dicho más el 1 o el 3. Está más o menos. Puede que el 1, pero es que el 3 también. Para de una vez. Creo que más el 3. ¿A qué te refieres? Todo el mundo estaba contento de donar y apoyar a los ladrones fantasmas ya. Pero por otra parte te lo estás quedando, no sabes, a dos manos. Que si me dijeras que es que me lo he gastado en los gastos del servidor. Pues vale. Pero seguro que lo has puesto en un servidor de estos gratuitos. Que luego el enlace a la página esta de los fantasmas es... www.fansite.weblibre o yo que sé. Alguna página de estas raras. .ru o alguna cosa. Para apoyar a los ladrones y eso. Foro libre o yo que sé. Hoy está bien considerar esta comida como un gasto de la organización, ¿verdad? Madre mía, por Dios. Te voy a juntar con el político este. Que tenéis cosas de las que hablar, yo creo. Espera un minuto. He visto las noticias que utilizar las donaciones para cosas que son... Distintas a las que se... A las que se dicen que se hacen, vamos, a lo que se publica. Es un crimen serio. Ahora te das cuenta. Mira, para eso sirve poner la televisión de fondo a veces cuando comes. Para distinguir los distintos tipos de corrupción que hay. La comida es definitivamente un gasto aceptable de negocios. Pero... ¿Se puede decir realmente lo mismo de un buffet tan caro? Mira... Hoy sí, pero no lo vuelvas a hacer. Nada más que porque ya hemos venido aquí. Y no... No... No apetece, pues a lo mejor irse. Pero... No lo vuelvas a hacer, pero dame los cuartos. Tú dámelos a mí. Y yo los reparto. Todos para mí y para ti. Patada en el culo. Cuanto más pienso sobre todo esto, lo menos creo que deberíamos utilizar las donaciones aquí. Quiero decir, la gente se enfadaría... Se enfadaría con un político por utilizar el dinero de los impuestos para asuntos personales. Lo mismo probablemente se puede aplicar a los ladrones fantasma. Sí, no, pero tú dame los cuartos. Yo los organizo. Que yo confío en mí muchísimo, vamos. En ti a lo mejor menos. Ya se ha visto el caso. Pero vamos, que yo lo organizo estupendamente bien y no me voy a dejar el cuarto comprando refrescos ni nada por el estilo. No pienses que voy a gastarme todo tu dinero en comprar refrescos. Porque te equivocarías definitivamente. Supongo que devolver el dinero sería la mejor opción. No, tú dámelo. Tú, tú, tú. Tienes razón. Por supuesto que sería lo mejor. Tal vez nos lo podemos quedar. No tiene por qué enterarse nadie. Dame los cuartos. De verdad, mi sima, madre mía, qué malo. Pero tú dámelo. Ya los devuelvo yo. Yo los devuelvo, no te preocupes. ¿Cómo sabes las direcciones de la gente? Da igual, yo los devuelvo. Tú déjamelo. Que yo... Pero el dinero lo sé repartir bien. En la saca todo. Debajo de la cama, escondío. Tal vez pudiéramos o pudiésemos quedárnoslo. Creo que las otras dos opciones tenían notas musicales. Pero da igual, es dinero. No, tenemos que sentarnos en mantener la buena imagen de los ladrones fantasma. La imagen de los ladrones fantasma tan limpia como sea posible. Nos llamamos ladrones por nuestra cuenta. Por propia voluntad. De hecho, eso es lo que nos llama la gente. La gente nos llama ya ladrones. Deberíamos darle motivos. Y segundo, lo que quiero que me llamen es polleces. Así que a lo mejor tampoco muy limpia en la imagen. No, no cuela. Creo que le devolveré el dinero. Y agradeceré al fandom, deja de llamarlo así. Por su generosidad. Le encantará eso. Puede que sea... Una pérdida de unos buenos recursos. Pero... Todo está bien si al final... No sube la popularidad, ¿verdad? ¿Por qué hablas incluyéndote en el grupo de nos? No importa. Tío, tal vez... Nací para hacer esto. Claro que sí, hombre. Te ha costado llegar a la puerta. Te ha costado ya estar con el dinero en mano ahí. ¡Ah! Corrupción. Para decir, espérate, a lo mejor esto es malo. Tal vez he nacido para hacer estas cosas estratégicas. Honestamente, sí. Me estoy volviendo muy bueno en ello. No tiene abuela tampoco. No te preocupes. Todavía estoy reuniendo información en el foro también. En realidad tengo unas cuantas... Unas cuantas pistas sólidas ahora mismo que seguir. Todo lo que hemos hecho hasta ahora han sido cosas cercanas. Cosas que nos pillaban cerca. Que nos... Sí, que nos pillaban en lo personal, básicamente. Que sigue siendo el primer error. Empezamos con... Como se llame... El profesor de gimnasia. Y esa fue la peor idea que podíais haber tenido ladronzacos. Que lo sepáis. Y luego solucionando la vida de la gente del instituto. Mala idea. Pero los siguientes... Te van a dejar... Te van a dejar... Con el culo torcido, vamos. Mishima parece especialmente entusiasta hoy. ¿Qué nivel tienes? Nivel 4 mucho me parece. A tu casa, Mishima. Pronto empezará su enlace social de verdad, supongo. Camosida se llamaba así. El de gimnasia. Entonces si vamos a devolver el dinero... ¿Cómo vamos a cubrir los gastos? Yo no pienso pagar. Yo he venido de invitado. Mira, me he venido con lo puesto. Y no me traigo ni al gato, creo. Salvo que esté ahí encerrado sin aire. Espero que sí. Estoy arruinado. No tengo una pela. Pues yo no voy a ir a volver a trabajar al sitio este del bol de carne. Que son estafadores y ahí estoy yo solo. Supongo que nos vamos a casa. Menudos planes con Mishima, macho. Es una fiesta, tío. De verdad. No puedo esperar para volver a quedar contigo. Menudos planacos. ¿Estás viendo la transmisión? Así que los ladrones fantasma eran los malos. Supongo que ahora que lo dices... Yo tenía esa opinión todo este tiempo. Claro que si no te estás subiendo a la moda. Es lavado de cerebro, ¿verdad? Todo. Es realmente egoísta. Sí. Y nadie ceno nada esa noche. Se repite la historia. Y creo que ha cambiado la esta. Son justos los ladrones fantasma. Justos, justos... Somos cuatro. No somos cinco. Se me había olvidado el gato. Pero somos justo eso. ¿Viste algo de la retransmisión de ese detective estudiante en la televisión de ayer? ¿Por qué tiene frase con voz eso? Que además no coincide con lo que ha dicho. Los ladrones fantasma son lo peor, cico. Son... Son lo peor. Ah, ese show de... El show de entretenimiento este... Fue increíblemente... Asqueroso, vamos. Fue lo peor. El teo de la PS Vita sigue ahí. ¿Cómo es posible que coincidamos en el mismo tren? Que debe haber como 1500 personas por tren. Con el único poseedor de una PS Vita que queda. Y siempre lo pillamos al lado. Pero siempre, siempre. Nos debe estar espiando también. ¿Cómo puede... Alguien en serio sugerir... Que las... Cosas sobrenaturales... Están robándole el corazón a la gente? Ese... Crío es un farsante. No hay ninguna posibilidad de que los ladrones fantasma realmente existan. Desafortunadamente... Esta es otra. Mis preciados... Hijos creen que son reales. Y lo peor... Que el de que es el detective es increíble. Los críos son demasiado influenciables. Para ver... Ese contenido tan vulgar en televisión. ¿Por qué están tus hijos viendo un contenido en televisión que dice que ojalá... Santa Claus fuera real? Para empezar. Yo eso lo digo. Parece que la gente todavía no piensa que somos reales. Todavía tengo dudas. Si tú eres real, gato... Puede que seas un fragmento de mi imaginación. No me puedo creer que... Que estuviéramos en televisión ayer. Y con a Kechi Kun. Es como un sueño hecho realidad. No puedo creer que nuestro estudiante de instituto... Sea detective por las noches. Entre otras cosas. Es justo como el príncipe detective. Justico, justico. Tal vez alguien ha probado... Le hacen alguna especie de chequeo... Para... Entrar en el plató. ¿Estamos realmente seguros? Porque a lo mejor es exactamente igual que el... Con ese pelo. Es inteligente y atractivo. Es casi demasiado perfecto. Teníamos asientos en primera fila. Prácticamente podría... Alcanzar a tocar a Kechi Kun. Estaba tan nervioso. Realmente... Le sentaba bien ese uniforme. Y sin que pareciera... Un... Un snob. Es... Se le da... Habla... Digamos que las charlas con público... Las... Los discursos... Hacia el público... Le salen de forma natural. He oído que es... He oído que es... Un... Fijo. Que no tiene padres, vamos. Que es... Protagonista del juego de japonés. Eh... ¿Cómo coño es órfano en español? Tengo la palabra en la punta de las lenguas. Huérfano. Uh, uh, uh. Huérfano. Como empieza con una, la otra... Se me bloquea el cerebro. Para decirlo... Porque salía órfano. Huérfano. He oído que es delantal. Que creció... He oído que es huérfano. Y que creció... Siendo pobre. Es parte de lo que le hace tan increíble. Quiere que su último recuerdo... De instituto sea... Capturar a los ladrones fantasma. Esto no es un juego para él. No se puede ser más descarado. Salvo que cambiéis la fuente de letra... Y lo pongáis con letras luminosas... Arcoiris. Exactamente las mismas palabras. Exactamente la misma frase. Esto no es un juego para él. Claro que no, hombre. Se tiene que haberle puesto la letra roja. Madre de Dios, macho. No tienen... No tienen mesuras con las referencias. Persona 4, básicamente. Esto no es un juego para mí. Mira, he oído que su padre... He oído que su padre es el dueño de un conglomerado financiero enorme... Pero no decías que era huérfano. Lo que yo te diga... Me encanta que odie a los medios. Ha estado que yo... Que sepamos mínimo dos veces por voluntad propia. En los medios. Me hace creer que esto no lo hace por la fama. Que sepamos estado mínimo dos veces. Padres adoptivos. Es posible que sean padres adoptivos. Lo hacen confuso de todas formas. Que sepamos ha aparecido dos veces en televisión por voluntad propia. Y con la forma que ha actuado... A ese tío le gustan más las cámaras que un tonto en lapicero. La gente dice que es... Que es tan bueno. Que ha hecho enemigos en el cuerpo policial. El camino este se hace más largo cada vez, eh. Oh sí, aparentemente la entrevista de ayer fue tan popular que... La van a transmitir esta noche otra vez. He estado viendo muchos shows en la televisión últimamente sobre estos ladrones fantasmas de corazones. Deja de añadirlo de corazones. Fue un desliz. Fue una rata de imprenta. Es ridículo el nombre. ¿Por qué alguien robaría algo como un corazón que no puede ser convertido en dinero? Es una cosa que se me escapa. ¿Ves? Pensamiento pragmático. Ahí, ahora sí. Me cae mejor esta. Tú roba lo que luego lo puedas vender. Y sacarte unas pelillas. Claro que sí. Si fuera un ladrón a fantasma, no iría detrás de los corazones o obras de arte. Iría a por el oro. Las obras de arte se pueden vender. Hablando de obras de arte, por... Yusuke, quiero empezar tu enlace social de una puñetera vez. El valor del oro ha sido alto desde tiempos antiguos. Y nunca ha sido un recurso más estable. Es con la crisis y todo esto del año 2000XX, pues claro. Los compradores de oro a casco porro, incluso en Japón. Fíjate qué cosas. ¿Qué pasa? Que ahora nos va a sacar cartelitos. Ve, compro oro. La profesora esta me lo creo. Ahora, poyes de San. ¿Puedes imaginarte cuánto oro ha sido excavado por la humanidad en el transcurso de toda la historia? Tres piscinas olímpicas. El equivalente en tamaño, en volumen. Realmente. A tres piscinas olímpicas. Un volumen como las tres pirámides de Giza. O como tres... El lago Biwa, que no sé qué lago es. Pero un lago que es grande. Un lago, maldita sea. Es muchos dineros. Efectivamente. Piscinas, pirámides, lagos. Que tres piscinas olímpicas no está mal. Una piscina olímpica, que es que no es grande, Zika. No son pirámides, pero oye. Si me dices que es una piscina, pues normal, pero es olímpica, por lo menos. Con la profundidad también. Creo que hay un empate entre piscinas y lagos. Que agua tienen las dos, pero no es igual exactamente. Tres piscinas olímpicas. Creo que sí era. ¡Correcto! En todo el transcurso de la humanidad. Sorprendentemente poco, ¿no creéis? Esa rareza es realmente la que da origen a su valor. Porque si hubiera a casco porro, pues no sería tan valioso. ¡Guau! ¿Realmente sabía eso? Pues por los pelos. Estaba empatado con lagos. Tal vez tendría que pedirle que me dejara sus notas. Si el otro día me estáis poniendo a caldo, desgracias. De verdad. Chaqueteras. ¡Guau! Tienes que ser realmente listo para responder una pregunta así. Dame inteligencia. Sube ese nivel. No sé cuánto me falta, pero quiero ya ser un poquito más que resabío. En el nivel 2. Quiero llegar al 3. Actualmente dicen que el 16% de todo el oro del mundo está en Japón. Lo primero que habéis pensado cuando he dicho eso ha sido en el oro enterrado del clan Tokugawa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En realidad el oro que hay está en... En... ya digo, ¿por qué hay tanta cantidad en Japón? Es por los electrodomésticos des... desechados. Porque ahí tienen todos los chips y todas las cósicas tienen cosas de oro y ahí tienes oro a casco porro. En otras palabras, un vertedero es mucho más valioso que el corazón de alguien. Ya sabes, gato, vamos a robar basura. ¡Ah! No se puede medir el valor de un tesoro en dinero. Sí, sí se puede. Medimos el valor del primer tesoro en dinero, el segundo... todavía no, pero me gustaría venderlo a ser posible. Todavía no he perdido la esperanza. ¡Yusuke! Enlace social. Y vender el cuadro ese falso. Es falso, no te importa, ¿verdad? Tío, ese detective de ayer realmente me ha cabreado. ¿Somos alguna clase de amenaza? Vamos a ver cómo lo hace él entonces. Si alguien... Si algún otro pudiera ayudarle, no estaríamos haciendo estas cosas como ladrones fantasma para empezar. Ryuji, volumen. ¡Gracias! ¡Au! ¡Estás siendo demasiado... Estás hablando demasiado alto, efectivamente. ¿Quién importa? Todo el mundo está hablando de estas cosas de todas formas. No en primera persona. Nosotros, los ladrones fantasma, declaramos que efectivamente la estamos liando part de los corazones de la gente y tal. Seríamos más sospechosos si estuviéramos susurrando. ¡Cállate, Ryuji! Hey, ¿vas a seguir comiéndote y comiendo y comiendo y comiendo esas cosas tú sola? ¡Dame unas pocas! Lo siento, me he comido la última. Estáis siendo demasiado relajados. La policía va a empezar a involucrarse ahora, ¿lo sabéis? ¿Así que crees que es cierto? Estaremos bien si seguimos haciendo esto, ¿verdad? No podemos dejar que los policías nos hagan que dejemos de ser ladrones fantasma por miedo. Siguen siendo muy incriminatorias tus palabras. De todas formas, Ryuji, que lo sepas. ¿Pero qué oí de ese tipo extraño del palacio de Madarame? Hay muchas cosas que no sabemos. No has oído nada. No has oído nada, ¿verdad? ¿Ryuji? Despedido. ¿Qué demonios? Vosotros tres parece que lo estáis pasando muy bien. Estoy un poco celosa. ¿Nos estás espiando otra vez? ¿Ha dejado de espiarnos? Yo no la vi en lo de la televisión, pero a lo mejor estaba por ahí, asomándose detrás de una esquina. De forma inquietante. Como hemos dicho antes, no sabemos nada. Y como hemos dicho un poco después, pero también antes... Somos ladrones fantasma y bla, 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 bla. ¿Por qué pensáis que estoy aquí para... Para interrogaros? ¿De verdad no has oído nada? ¿Podría ser que estéis ocultando algo si pasamos más tiempo no ocultándolo que ocultándolo? Mis oídos están siempre abiertos para los problemas de mis compañeros, ¿sabéis? ¿Estás insinuando que lo has oído? ¿Realmente estás tan... ansiosa por una buena carta de recomendación? Por supuesto que lo estás. Nadie aceptaría... Un trabajo tan irritante si no lo estuviera. ¿Qué supone que quiere decir eso? Tú eras la presidenta del Consejo Estudiantil, ¿verdad? ¿No hubieras sabido antes lo de Kamoshida? Por supuesto que no. Él era honestamente un buen profesor hasta ese día. Hombre, que era un buen profesor. Que no supieras, puede ser. Pero que fuera un buen profesor, eso ya... Hombre, conseguía resultados, pero... Ah, pero siempre te vas a poner de parte del profesor. Eso es lo que hace una buena presidenta del Consejo Estudiantil, ¿verdad? No sé, hasta ahora mi punto de referencia es... No hacer básicamente nada... Con el Consejo Estudiantil realmente... Y que había un tío obsesionado con que la gente fumaba en los... En los baños. Al cual le pegaron una paliza y no volvía a quedar nunca más con él. Ah, y había una que robaba el dinero. Así que honestamente no sé qué hace el Consejo Estudiantil. Y la presidenta nuestra estaba con el Consejo Estudiantil de uvas a peras nada más. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Qué hiciste tú por tu amiga? ¡Auch! Tú estabas... Tú eras mucho... Tenías mucha más confianza con ella de lo que yo tenía. Así que, ¿cómo la ayudaste tú? Cogemos palomitas, Ryuji, porque estas se van a pegar. Pero se van a pegar ya. Una, dos y tres. No había ninguna forma de ayudar por mí misma. No podía hacer nada por ella. No hay por qué gritar. Hombre, tampoco hay por qué remover en la herida y mira que bien has metido el dedo en la llaga. Si esos ladrones fantasmas están por ahí ayudando a la gente, les apoyaría, sin dudarlo. Tienen que ser más de fiar, más fiables que alguna gente que yo conozco. ¿En serio que no has oído nada? Simplemente aseguraros de presentaros a las clases, de no saltaros a las clases, ¿vale? No has oído nada, de verdad. Ha aparecido básicamente cinco segundos después de los comentarios incriminatorios de Ryuji. ¿Sabes lo que te había preguntado antes sobre si está bien si continuamos haciendo esto? Lo retiro. Me avergonzaría de dejar que terminara ahora. Lo que pasa es que te han... No nos hemos inmutado al protagonista ni durante un segundo, de verdad. Pero bueno. Que te han metido el dedo en la llaga así. Pues ahora sigo siendo ladrón fantasma nada más que pa' joder. Joder, claro que sí. ¿Y va siendo hora de que encontramos nuestro siguiente objetivo también? Pues fíjate que sí. Pero enlaces sociales mientras. Si solo pudiera, ¿de verdad que no has oído nada? Porque es difícil, creo que se ha enterado todo el patio. Debe ser la única que no. Y mira que es la que nos está espiando, manda huevos.